Instalación de Linux Mint junto a Windows 10 parte 2 En el video anterior se redujo la unidad C de Windows 10 y se crearon las tres particiones básicas de Linux con Gparted La raíz, la partición para el Home y la partición Swap Cerramos Gparted e iniciamos la instalación Doble clic en el icono Instalar Linux Mint Los tres primeros pasos son sencillos Seleccionar idioma Distribución de teclado Y elegir o no la instalación de software de terceros En el cuarto paso sobre el tipo de instalación damos clic en la última opción Aparece una gráfica o menú muy similar a Gparted con las particiones que ya habíamos creado Clic en la partición SDA7 y la configuramos así Utilizar como sistema de archivos EXT4 Punto de montaje La raíz Luego clic en la partición SDA8 y la configuramos así También utilizar como sistema de archivos EXT4 Punto de montaje El Home Clic en formatear partición Y OK A la partición SDA7 faltó marcarle la opción de formatear Damos clic en Instalar ahora Aparece una ventana resumiendo los cambios que se van a hacer Leer cuidadosamente y estar seguros que seleccionamos las particiones correctas y aceptamos Solo se van a formatear las particiones 7 y 8 La partición SDA6 no es necesario seleccionarla Pues Linux automáticamente la toma y la usa como swap Seleccionamos nuestra ubicación geográfica Llenamos nuestros datos Nombre, usuario y contraseña Y listo Vamos por un café mientras se instala Linux Mint Al final nos va a salir una ventana indicando que la instalación tuvo éxito Reiniciamos el PC Enter en el menú GROUP que aparece Y aquí tenemos Linux Mint con escritorio Cinnamon ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Reiniciamos nuevamente si queremos ingresar a Windows 10. Con las flechas arriba y abajo nos ubicamos en la línea que dice Windows 10 y damos Enter. El primer inicio de Windows 10 va a demorar un poco más de lo normal, pues Windows detecta que la unidad se cambió de tamaño y hace una verificación del disco. Y ya estamos en el escritorio de Windows 10. Podemos ver que la unidad C tiene un tamaño de casi 200 gigabits. Y que también nos aparece una nueva unidad D con los 100 gigabits que le habíamos asignado con Gparted. Y con esto terminamos la instalación de Linux Mint. Muchísimas gracias.